Bueno, está el caso de Marian Farhat, que justamente no se presentó y es más, tuvo unos mensajes. Bueno, era una de las más importantes, supuestamente, ¿o no? Sí, igualmente ya pedí que la trasladen por la fuerza pública. Es una testigo, fue presentada, así que... ¿Por qué, doctor? Porque tiene la obligación de declarar. De hecho, es un delito no hacerlo. ¿Quiénes son los testigos que tiene ella para que se presenten? Bueno, presentamos una lista de varios testigos. La verdad que lo más importante, o lo del círculo más íntimo, ya declararon. Ahora hemos presentado, por ejemplo, que se cite a declarar a Pampita, a los conductores, al dueño de la productora, a diferentes personas que tuvieron contacto. ¿Y por qué en este caso es importante que declare Marian Farhat? ¿Qué información tendría ella? No, no, la idea realmente es que dar un mensaje claro, que acá estamos investigando en serio. O sea, no es una decisión. Paseo por los canales y después me bajo y no me presento a brindar testimonio. Acá la más importante es la asistente de producción, ¿no? La que recibe el primer aviso de Flor de lo que estaba pasando, la que ve, digamos, la situación que... Y que leímos la declaración acá. Leímos acá la declaración y que es realmente muy fuerte. Fue clara y aparte brindó más elementos. Ella menciona también a otras personas que tuvieron conocimiento de derecho. ¿Cómo está la causa hoy? La causa en este momento está en La Plata. Está para que resuelva una cámara, una sala, porque hemos efectuado una recusación al magistrado, al juez de garantía, y además de eso hemos apelado la denegatoria de una medida cautelar que hemos solicitado. Pero bueno... ¿Qué medida cautelar fue la que se presentó? Habíamos pedido en principio que se dejara de hablar, pero no ponerle un bozal legal. Una especie de bozal. No, no, no. Que se la denegaron. Sí, el juez de garantía que justamente estamos cuestionando y después les explico los motivos. La idea no es callar a la prensa, sino que nos salgan distintos actores secundarios que no tienen nada que ver con la causa a hablar de temas que no... Pero ¿cómo tiene? No salió tanta gente a hablar. Bueno, sí, no quiero nombrar, no quiero meter... ¿Pero hablar de qué específicamente actuar? No, 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 no. Gente que no tiene ya nada que ver con el tema y que le pedí que por favor dejaran de mencionar... ¿El abogado? Bueno, eso yo no voy a entrar en cuestionamientos, digo, pero la realidad es que estamos hablando de un caso muy sensible, es una mujer, y revictimizarla. Entiendo todo lo que pasó, que ella se expuso... Estás en el 7.